Este año Canal 13 ha estado junto aquí en los mejores eventos y con la mejor información. Colombia 3.0, la primer cumbre de contenidos digitales. Los mejores eventos con los mejores artistas en el cuaderno de Canal 13. Fiestas de disfraces, especiales musicales, miniseries que han demostrado que la televisión pública está a la vanguardia de contenidos. Puedes hacer contamente lo que se te venga y gana. En el 2012, espera variedad en contenidos digitales, infantiles y sobre todo, la mejor televisión para ustedes, nuestros televidentes.